Esto va a marcar la diferencia, pero Brandon esto afuera, Brandon es complicado, vente la cabeza, sacara la posición objetiva, vuelve a meterse, vuelve a pegar, vuelve a emigrar, él no puede estar, porque está en su paso atrás, ya. No, y su esposo tiene que ser el médico, Brandon, la cintura, no dice la suerte, porque él está en su parte de la derecha. Y estas sorpresas son las que tiene que hacer, en ese tema de él. Vamos a luchar, vamos a aventar, vamos a aventar, vamos a empezar a sacudirlo, si manda la cabeza por delante, él trae mi cambio dentro de la derecha, y eso es lo que tiene que dar a la calama. Gracias.